Ay mira, ahora si, pero como que tiene miedo ahí cualito, ok levántala ya sabes como Amigasos aquí miren tenemos esta preciosa cachorrita, está cumpliendo dos meses apenas el día de ayer Ya está vacunada, desparasitada, lista para su nuevo hogar, como verán está muy bonita Sus patitas, sus guantecitos, su colita, su collarcito, su rayita en su carita Y ya está vacunada, desparasitada y todo, ven Juanita, bájala Aquí estamos Juanita, pero llámala Juanita Ven, ven, muy efectiva, muy juguetona, agáchate para aquí igual Ven, ven, eso, ven, ahí ya no tiene miedo Ven, ven, ya tiraste tu agua, ven, 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 ven Oye pues, pues no te quiere ahora, ven, no que todas las niñas te querían Pues sí, pero ella es menor de edad Ven, gracias, ven, 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 ven Es que ya se mojo todo,まだ ya, ya se mojo todo Ya se mojo todo, ok, bueno pues ahí está mi gasos Ven, 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 ven